En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati y hoy de Omar. También en la responsabilidad de las imágenes y del audio está Kelly Ernesto Colina. Frente a cámaras que habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández, con quien vamos a conversar hoy. Lo vamos a hacer con Dilia Delgado. Ella está como una especie de junta de transición allí en el Colegio de Abogados de la Península de Paraguay. Es nuestra invitada en el día de hoy. Dilia también es concejal suplente, pero anda más que todo en estos días en labores gremiales. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que el geólogo Herman Carsten informa el 20 de septiembre de 1852 desde Barranquilla sobre la existencia de muchos sitios por resumaderos de petróleo por los alrededores del lago de Maracaibo. Un día como hoy, en 1990, la dirigente deportiva Florizávez electa para integrar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Es la primera vez en la historia del máximo organismo olímpico que una mujer es distinguida con tan alto rango y le correspondió a esta destacada venezolana. Y un día como hoy, Marcos Evangelista Pérez Jiménez falleció en Alcobendas, España. En 2001 fue un político militar y dictador venezolano. Alcanzó el grado de general de división del ejército de Venezuela. Y la fue presidente sustituyendo a Germán Suárez Flámeret en la Junta de Gobierno desde el 2 de diciembre del 52 hasta el 23 de enero del 58, cuando es depuesto mediante un golpe de Estado llevado a cabo por sectores descontentos de las Fuerzas Armadas de Venezuela a raíz de masivas manifestaciones contra las políticas represivas que había durante su mandato. Un día como hoy murió entonces Marcos Pérez Jiménez, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, murió en España, 20 de septiembre del 2001. Parte pues de lo que nos señala Vinicio Romero Martínez y su libro, ¿Qué celebramos hoy? Hoy vamos a ir con el santoral del almanaque venezolano. Hoy 20 de septiembre de 2022. Los santos en Eustaquio, Prisco, Dionisio, Cándida, Imelda, Agapito y Glicerio. Glicerio no, lo más cerca es Dirigelio Bolívar. Agapito, ahí está una canción por ahí. Imelda, bueno, Imelda, Rincón de Maldonado, quien me entregó el título como licenciado en Comunicación Social. Ya hace 30 años de eso. Cándida, Cándida Borregales, yo creo que ya partió. Dionisio, Dionisio Acosta. Prisco, no conozco a nadie. Eustaquio, Eustaquio era un señor de Buenavista. ¿Está donde recuerdo? Sí, señor. Ese es el santoral del día de hoy. Recuerde, nuestra invitada es Lilia Delgado, el colegio de abogados de la península de Paraguay. Así que, pendientes con ella y saludo para todos los que a esta hora nos están, pues, enviando detalles, mensajes. Nelson Urbina, por cierto, nos escribe, dice que después de dos años y nueve meses de juicio, hoy a las nueve, está prevista la última audiencia de la doctora Vianney Lugo, Ginecos Tetra, cuya sentencia actuatoria es esperada por el gremio, así como para la médico residente Colman, sometida a medidas cautelares de presentación. Sus resultados se conocerán hacia las once de la mañana. Dice Nelson Urbina, médico y periodista. Esto es Desayuno de Noticias, vamos con nuestros patrocinantes, Kelly Ernesto, adelante con ellos. Cada día se suman más hogares a Fibro Hogar de Inter, ya está disponible en María Auxiliadora, Las Ajuntas, Bella Vista, Blanquita de Pérez, Antiguo Aeropuerto, próximamente Fibro Hogar estará disponible en Caja de Agua, Nuevo Pueblo y Banco Obrero. Aprovecha la oportunidad de 35 dólares mensuales durante un año. Y disfruta de internet con 50 megas de velocidad, más televisión, a través de Fibra Óptica, directa a casa. Suscríbete a través del WhatsApp 041200 Inter, Interfibra, mejora tu vida. Comercial Rodríguez con Sidonio Rodríguez al frente. Está necesitando usted la pintura, está pues usted buscando allí donde, en su casa y de repente tiene, ahí donde Sidonio, a buscar un tanque, a buscar por ejemplo un clavo, un clavito, un tornillo, la batería, las pinturas. Ya va siendo tiempo de ir comprando las pinturas. Allí donde Sidonio Rodríguez, en la calle Ancha, en la prolongación Girardot, allí la espera Sidonio Rodríguez, el amigo de todos. También tiene baterías y los gatos que son híbridos, son caimán y son gatos. Allí todas las herramientas. El karate, el karate es la mejor disciplina para tu hijo. El dojo Miizukan está ubicado en el Unicentro Plaza con el maestro Johnny Aguilar y el sensei Simón J. Petit. Allí por supuesto llevas tus niños de tres años en adelante. El karate, repito, te enseña valores, disciplina, refuerzas lo que llevas de la casa con el karate. Dojo Miizukan, disciplina y respeto. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantenga distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselín y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos. No señor, en Proquisú, lo mejor. Proquisú, lo mejor. Proquisú, lo mejor. Visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí señor, en Pixel, ¿qué va a buscar usted en Pixel? Un celular, le va a poner el protector de pantalla. Vaya ya, habla con Douglas. Allí en el Unicentro Plaza, allí está. ¿Quiere un café con leche y un café negro? Una empanada frita o asada o un buen sándwich. Allí es el sitio, en el Unicentro Plaza. ¿Quiere usted clases de karate? Allí está mi hijo, el sensei Simón J. Puerto Petit, Unicentro Plaza en la avenida Jacinto Lara, de punto fijo. Lo están esperando con los brazos abiertos. Vamos con los titulares. Comenzamos con el Universal. Estado venezolano recuperó el control de monómeros. Gobernaciones y alcaldías presentarán en 7 días aportes sobre ley de coordinación, armonización y armonización tributaria. El AISAMI, impacto de un rayo, produjo el incendio en la rifinería de Puerto La Cruz. Conviasa iniciará vuelos charter entre Venezuela y Colombia. Detienen en Venezuela del hermano de Rafael Ramírez por corrupción. Canciller Faríek puso avances sociales y económicos del país a secretario general de la ONU. TCJ participó en la primera ronda de grupos de trabajo de la vigésima primera cumbre judicial de Iberoamérica. Cabello amenaza de nuevas sanciones. No tiene ningún efecto en Venezuela, dice Diosdado Cabello. Esto está en el Universal. Vamos a ver qué nos tiene el 2001 online para hoy. En Chacaito, el dólar paralelo hace de las suyas. Los comerciantes insisten en el hábito de establecer los precios por la tasa del dólar no oficial, en lugar de utilizar como referencia el del Banco Central. Cuida Carros es una mejor opción ante el costo de estacionamiento. Y las clases se inician el 3 de octubre. Aunque por ahí sale una información donde refiere que sería para el 15 de octubre que estarían convocando los gremios al inicio de las actividades escolares. Caracas planea junto a Bogotá un sistema de seguridad bilateral de cara a la reapertura fronteriza. Presentarán ley de armonización tributaria. El gobierno busca un nuevo modelo económico. Venezuela anuncia recuperación y control total de la empresa petroquímica Monómeros en Colombia. Vamos a ver, a ver, a ver, Meridiano. Leones de Yucatán, campeones en la liga mexicana con Henderson. Álvarez como el más valioso. Miguel Cabrera es el rey de jorrones en la post temporada para más de un club. Detroit se clasificó para los playoff. Cada temporada entre el 2001 y el 2014, mientras que los Marlins lo hizo en el 2003. El señor Miguel Cabrera. Estamos hablando de la historia. Esta época no ha sido igual. Los astros de Altuve se proclaman campeones divisionales. Miguel Cabrera está cerca de superar a Carl de Stranghi. Los Mets se ubican como la franquicia con la nómina más alta. Ya están en la post temporada. Y Osvaldo Cabrera está allí tratando de formar parte del roster del equipo en la post temporada. Decidirán si lo incluyen o no a Osvaldo Cabrera. Vamos a buscar un portal de acá del Estado Falcón. A ver si se lo podemos leer a ustedes. Vamos con Nuevo Día. A ver qué tiene Nuevo Día. Al menos 10 días se necesitan para estabilizar el sistema eléctrico. O sea que ahora es que falta. Esta declaración la da Dios José Luis Martínez, el ingeniero. Protección Civil Falcón alerta ante la inestabilidad atmosférica. Se necesitan 300 dólares para comprar útiles y uniformes. A Rodávila pide declarar Paraguaná en emergencia eléctrica. Sectores comerciales afectados por las fallas. Y pánico tras explosión en Puerto de la Cruz. Un rayo ocasionó pues el incendio. Delegación venezolana llegó a Suiza para el diálogo con el Comité de Trabajadores Migrantes. Con VIA se iniciará vuelo charter entre Venezuela y Colombia a partir del 26 de septiembre. Colombia hace mantenimiento al puente Simón Bolívar. México reporta 217 réplicas del temblor. Por cierto, increíble lo de México, ¿no? Terremoto el 20 de septiembre de 1985. Lo mismo ocurrió en el 2017. Y ayer pasó igual. La réplica del movimiento. Cuando se estaban haciendo simulacros. Se presentó, pues si dijo, la naturaleza. Allá en México. Hubo una persona muerta, por cierto. Le cayó un muro encima. Es lo que tengo entendido. Y hubo 217 réplicas luego. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a hacer un toque de publicidad. Recuerde que nuestra invitada es Dilia Delgado. Del Colegio de Abogados de la Península de Paraguay. A publicidad ya venimos. Inicio del espacio publicitario. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales. Marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. De regreso en Desayuno de Noticias. Saludo a la abogada Rosa Manaure. Buenos días, Rosa. Siempre pendiente de nosotros acá en Desayuno de Noticias. Igual José Luis. Jaime González dice, primero justicia que la urbana exige se declare a Falcón en emergencia eléctrica. Y por acá publican el nuevo día su portada, pero en físico. Publica lo de los 10 días para estabilizar el sistema eléctrico. Con eso abre el día de hoy. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos con Despertar de Noticias de Richard García. Portal de Noticias de acá. Repito, Richard García. En sucesos. Detenidos en Cabima y Valencia, 18 individuos involucrados con el CONAS. 6 CPC rescató a madre e hijas secuestradas en Anzuategui. Un adolescente identificado como Keini Chirino, 17 años, falleció en el Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro tras haber sido mordido por una serpiente en Mapará, Municipio Federación. Este joven es el segundo fallecido por mordedura de un rectil en lo que va de mes. La primera fue Elida Morales, quien murió el pasado 8 de septiembre, un día después de ser mordida en San Hilario, Municipio Petit. Como Gregorio Colina, de 70 años, fue identificado el pescador que murió en la emergencia del calle Sierra de Punto Fijo después que se golpeara la cabeza al caer en una boca de visita cuando manejaba una moto en estado de ebriedad en la población de Buchuaco, Municipio Falcón. Un joven de 19 años, identificado como David Hernández, presentó traumatismo craneal al ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio la fuga, esto en la avenida 27 de Febrero, con la principal de Bellavista. Y en Amuay, motorizado, identificado como Enger Omar Chirinos, sufrió traumatismo craneoencefálico al deslizar la moto que conducía. Y fueron detenidos el Wilmer y el Frank Yarnis tras cometer un hurto en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra. El procedimiento, detuvieron a dos, pero se fueron diez, allí en este procedimiento, en el hospital Rafael Calle Sierra de Punto Fijo. Les incautaron tres pipas metálicas de color azul de 200 litros y dos envases contentivos de gasoil. Por calcinar a mujeres de 64 años, el 6PC detuvo a cuatro personas. Gobernación de Falcón reitera que las lluvias causaron un nuevo colapso en líneas que conducen a energía paragüenada. Las protestas se acentuaron en comunidades de punto fijo ante el colapso del sistema eléctrico. Corpolet no ha podido estabilizar la regeneración eléctrica en la península. Se esperan lluvias entre 24 a 48 horas en Paraguay. Esto es parte, pues, de lo que publica hoy Despertar de Noticias, de Richard García. Desayuno de noticias tiene hoy como invitada Adilia Delgado, del Colegio de Abogados de la península de Paraguay. Vamos a ir con nuestra publicidad, Kelly y Ernesto. Adelante con nuestros clientes. Cada día se suman más hogares a Fibro Hogar de Inter. Ya está disponible en María Auxiliadora, las adjuntas, Bella Vista, Blanquita de Pérez, Antiguo Aeropuerto. Próximamente Fibro Hogar estará disponible en Caja de Agua, Nuevo Pueblo y Banco Obrero. Aprovecha la oportunidad de 35 dólares mensuales durante un año y disfruta de Internet con 50 megas de velocidad. Más televisión a través de Fibra Óptica directa a casa. Suscríbete a través del WhatsApp 041200 Inter. Inter Fibra mejora tu vida. Comercial Rodríguez con Sidonio Rodríguez al frente. Está necesitando usted la pintura. Está pues usted buscando allí donde en su casa y de repente tiene, allí donde Sidonio, buscar un tanque a buscar, por ejemplo, un clavo, un clavito, un tornillo, la batería, las pinturas. Ya va siendo tiempo de ir comprando las pinturas allí donde Sidonio Rodríguez en la calle Ancha, en la prolongación Girardot. Allí la espera Sidonio Rodríguez, el amigo de todos. También tiene baterías y los gatos que son híbridos. Son caimán y son gatos. Allí todas las herramientas. El karate. El karate es la mejor disciplina para tu hijo. El dojo Miizukan está ubicado en el Unicentro Plaza con el maestro Johnny Aguilar y el sensei Simon J. Petit. Allí, por supuesto, llevas tus niños de tres años en adelante. El karate, repito, te enseña valores, disciplina, refuerzas lo que llevas de la casa con el karate. Dojo Miizukan, disciplina y respeto. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene. El Piyamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoseli, que los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Seguimos con Desayuno de Noticias. Sí señor, ¿cómo es que dice el poema, Marti Hurtado? Ya llegó Marti Hurtado, está coordinando. Era cuestión de tiempo, ¿no? Así dice, creo que un poema. Nuevo día, su portada en físico dice, 10 días se necesitan para estabilizar el sistema eléctrico. Caramba, pero como lo vimos, yo creo que hacen falta más de 10. Útiles y uniformes inalcanzables, se habla hasta de 300 dólares para los útiles. Al tube desatado, eso es meridiano en primera página. El creyendo vuelve a abrir un juego con cuadrangular, ahora contra Tampa Bay. Con este vuelo a cerca, el carabueño llega a 25 en la presente Zafra. Miguel Cabrera reaparece en la Gran Carpa y se va de 4-2. Miggi recargó las pilas, está en líder, su primera página. Regresó de la lista de incapacitados repartiendo líneas, bateo de 4-2 en blanqueo de Detroit. 2001, Banco Central de Venezuela intenta bajarle copete al negro. Más de 68.000 criollos han cruzado el Darién. La pandemia continúa, advierte Maduro. El Nacional, involucran a alto funcionario británico en caso del banquero venezolano. Los sobornos en Puerto Rico. El 3 de octubre comienzan las clases del nuevo año escolar. Isabel II llega a su última murada. La Cámara de Comercio de Barranquilla aprobó directiva de monómeros. 904 cortes eléctricos en tres meses golpean dos municipios de Lara. Vinotinto se prepara y mete en el pecho a las escuelas. Algunos de los titulares de algunas portadas que leímos para ustedes. Vamos a ir a publicidad y al regreso. La abogada Dilia Delgado va a estar con nosotros. Ella está en el colegio de abogados como especie de una directiva de transición. Están buscando las nuevas elecciones, elegir la comisión electoral, todo ese tipo de detallitos. Vamos a conversar con ella hoy en Desayuno de Noticias. Y ella también es concejal suplente de Primera Justicia, que por cierto está pidiendo que se declare la emergencia eléctrica en la península de Paraguay. Yo diría que en todo el estado de Falcón, pero como sufrimos en Paraguay, creo que no se sufre en ninguna otra parte del estado. Vamos a publicidad y ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Nos visita Dilia Delgado. Es la tercera vez que viene y hoy logró que se quedara la energía eléctrica. No hablemos mucho entonces. Ah, Nati, ¿no hace que nos quedemos sin energía eléctrica? Dilia, buenos días. Buen día, Pifanio. Buen día, evidentemente, a quienes tienen el placer de tener fluido eléctrico y vernos en vivo, que ya es bastante. Sí, sí, señor. Estoy agradecida por el espacio. De verdad que nosotros del Colegio Abogado siempre hemos sentido que las tribunas de este canal y de tu programa siempre están abiertos para nosotros. Bueno, fíjate, de repente uno, y creo que eso es lo que nos ha permitido sobrevivir a los venezolanos, el humor, la manera en que uno se va manejando. Pero lo que ha pasado en los últimos días, en los últimos tiempos en la península de Paraguaná, wow, yo no recuerdo tanto desastre seguido con la energía eléctrica. Además que se juntó con lo de las altas temperaturas. Fue una cosa, o es una cosa terrible porque siento que todavía no ha pasado. Además de que el gobierno anuncia que en 10 o 12 días podría ser que se estabilice el sistema. Bueno, que a mí eso, mi opinión personal, no me convence porque si un sistema ha sido descuidado, un sistema de esa manera, no creo que en 10 o 12 días lo puedan poner a funcionar otra vez, como debe ser. Ojo, yo no soy especialista en el área, pero es lo que veo y lo que he venido observando durante los últimos años de la llamada crisis eléctrica, que incluso ha hecho que persigan a un ingeniero por ahí que declaró que en el 2016-17 tuvo que irse del país porque en vez de corregir y hacer las cosas que el ingeniero planteaba, le dio por decir que era traidor a la patria y todo ese tipo de cosas. Lamentable pues lo que estamos, y como te lo toco porque tú estás en el Colegio de Abogados, eres dirigente política también, no vives como ese, vives aquí y te toca sufrir esa situación. Y a propósito porque veía que Jaime González pasaba un comunicado de Primera Justicia donde piden la emergencia eléctrica para la península de Paraguay, para el Estado en general. Sí, claro, es una realidad innegable estos hechos de los últimos días. Quizás, bueno, se unieron varios factores, el tema por supuesto atmosférico, también que ha estado lloviendo, pero eso no descarta que efectivamente el problema es que no ha existido mantenimiento, no ha existido seriedad con el tratamiento que hay que darle a nuestras plantas eléctricas. Es una realidad, todos sabemos, lo que pasa es que, bueno, nos hacemos la vista gorda y especialmente quienes están a cargo del Estado, el gobernador y el alcalde, pareciera que no le importara o que definitivamente ellos están muy cómodos en su casa porque tienen planta eléctrica, mientras que los demás estamos viviendo racionamiento, por llamarlo racionamiento, porque, bueno, es una cosa loca que nos puedan racionar la luz 10, 12 horas donde no tenemos agua fría, donde la poca comida que la gente pueda tener en sus neveras se pueda dañar. Es una cosa de pensar también en las necesidades de la gente, porque si planteamos la posibilidad de que efectivamente esto ocurrió porque dos personas insensatas fueron y traspasaron cualquier límite de seguridad, una planta que debe estar custodiada de efectivos militares, comenzando por allí, apartado de la seguridad básica que tendría que existir como cualquier PSP, como cualquier empresa, bueno, es una cosa loca que nosotros debamos pagar unas consecuencias de algo que se pudo haber controlado partiendo de que el problema fuese de allí, porque además darle respuesta a la gente, es decir, que vamos a estar 10 días sin electricidad porque van a racionar, a tratar de resolver el problema y quiere decir que ellos no están preparados para ningún tipo de contingencia, porque si dos delincuentes pudieron causar ese daño, quiere decir que si realmente quedamos expuestos a un ataque mayor, la península paraguanada quedará sin electricidad, quién sabe, por 3 o 4 meses, porque si por este incidente tenemos tantos días y todavía no hay una respuesta seria ni formal de cuál es el problema y qué es lo que necesita y por qué tenemos que esperar tanto, es decir, no existen personas capacitadas, no existen los recursos para poder resolver el problema eléctrico, porque es muy fácil estar en una planta eléctrica en su casa con wifi y todas las comodidades, espérense que ya vamos a racionar y en 10 días volvemos a tener electricidad, no sucede de esa manera para la gente de a pie, la gente que efectivamente está afectada, personas mayores con problemas, por supuesto, de tensión alta, que aunado al calor, estar sin electricidad, son cosas de verdad que significativamente le crean a la gente una preocupación y un estrés mayor a lo que ya traen consigo que es lidiar con los altos costos de la vida aquí, y bueno, y todo para contar la tragedia del venezolano de los servicios públicos en general. Sí, estamos conversando con Dilia Delgado, si usted nos acaba de sintonizar, ella pertenece al Colegio de Abogados de la Península de Paraguay, repito, como especie de una directiva de transición, o algo así, tendrían ustedes buscando la elección de la Comisión Electoral, es lo que he podido más o menos entender, qué es lo que ustedes estarían buscando para hacer nuevas elecciones cuando el CNE lo autorice, porque ustedes, los gremios ahora, a nosotros nos pasa lo mismo, en el Colegio de Periodistas, ahora se consiguió, se hizo la reunión, está la Comisión Electoral y van a venir pues las elecciones, porque todo queda a cargo del CNE, algo que era tan distinto antes que los gremios eran autónomos, hacían sus elecciones, mediante el mandato de la Asamblea. Sí, claro, bueno, efectivamente nosotros en el Colegio de Abogados, de un tiempo hacia acá hemos venido trabajando por comisiones de trabajo, todo esto aunado y autorizado por el presidente del Colegio, el doctor José Gregorio Valdés, son actividades que hemos venido realizando, hemos tratado de crear equipo, de conformar abogados que estén dispuestos a trabajar en razón de las necesidades prioridades del colegio, que únicamente no son electorales, porque no podemos pensar que vamos a trabajar por el colegio, pero sí, solo sí si hay elecciones, porque el colegio va a seguir allí, mientras que lo electoral sigue en pausa. Bueno, en estos momentos ha existido una buena relación con la directiva regional, hace como un mes, mes y medio, fue nombrado el doctor Camilo Hurtado, vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Falcón, y en este momento estamos trabajando a la mano con él, en aras de establecer algunas comisiones de trabajo, para lo que es la restauración de la fachada y las instalaciones físicas. Ahorita estamos trabajando en esa campaña, de hecho, bueno, ya tenemos varias semanas en ello, por allí hemos robado algunos flyers, hemos trabajado en cosas puntuales, pero la realidad es que, bueno, ya hicimos un estudio de las necesidades de lo que es la estructura física, esta estructura física, bueno, por supuesto que trae consigo altos costos, de que de alguna forma u otra estamos buscando la manera de poder costearlo. Y esta campaña, bueno, de la cual nosotros decidimos, por supuesto, empezar una pauta publicitaria a partir del día de hoy, para que los abogados conozcan y sepan básicamente lo que nosotros buscamos, que no es más que con el apoyo de todos nosotros podamos empezar a meter la mano a la estructura física, mientras que seguimos de mano tratando de que efectivamente el colegio principal se aboque a la convocatoria de la asamblea para elegir la comisión electoral y que, bueno, puedan seguir los pasos correspondientes para la solicitud de las elecciones y que básicamente lo que todos los abogados queremos es la renovación de las autoridades, porque es algo justo y necesario. Bueno, fíjate, ahora que tú lo explicas, por supuesto que tiene más sentido, porque yo lo enfocaba desde el punto de vista de la comisión electoral, pero es más amplio el asunto, es cuestión de gestión, es lo que veo. Sí, sí. Allí para que el colegio funcione o no dejar que se termine de caer. Sí, claro, la situación de nosotros acá es que, bueno, básicamente el colegio de abogados se encuentra en ruina, todos pasan y lo ven con tristeza, pero es un tema también de derechos y deberes, pues los abogados lastimosamente decimos, bueno, el colegio no me da nada y como el colegio no me da nada, yo no tengo por qué darle al colegio, pero la realidad es que los abogados tenemos también otras obligaciones para con nuestra institución gremial, no podemos únicamente esperar que el colegio no, bueno, ¿y quién me va a dar el colegio? El colegio que me va a dar una póliza de seguro, pero, ajá, yo estoy aportando algo al colegio. Adicionalmente a esta campaña Epipanio, la cual, bueno, pienso indagar un poco más de lo que es básicamente lo que buscamos realizar en tema de la restauración de la estructura física, estamos trabajando en la posibilidad de comenzar a recaudar otra vez. Es algo, bueno, un poco difícil, evidentemente, porque el colegio no tiene condiciones físicas como para poder instalar una taquilla recaudadora como se hacía en el pasado, entendiendo también que la recaudación va de la mano con tener que buscar un personal, prepararlo con la disposición que puedan tener los notarios y registradores de acá de la región en ayudarnos a que efectivamente nosotros podamos instalar algún personal para recaudar, entendiendo que ellos son abogados y que todos debemos estar abocados a resolver el problema del colegio abogado, que principalmente es institucional, porque, bueno, necesitamos renovar las autoridades, pero también es un problema económico y no podemos tenerlo económico si los abogados no aportamos o no recaudamos. Vamos a detenernos un poquito allí, pero me lo vas a explicar al regreso de publicidad. Eso de la recaudación, porque antes, religiosamente, para cualquier documento había que pagar al colegio de abogados, había que pagar al colegio de contadores cuando se trata del visado. Creo que el colegio de contadores es el único que mantiene esa política. Al regreso me vas a explicar la posibilidad, porque tú lo estás diciendo, que se vuelvan a recaudar fondos, pero eso requiere una infraestructura. Vamos a hablar de eso al regreso de publicidad con Dilia Delgado, que está en el colegio de abogados de Paraguana. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias conversando con Dilia Delgado. Lo de los gremios es una situación que la han vivido la mayoría, ¿no? Hablo de colegios de administradores, por cierto, el colegio veterinario está tratando de organizarse, por ahí andan en algo de eso. El colegio de odontólogos, el colegio de médicos también está en una de reorganizarse, ¿no? Y creo que el colegio médico de rescatar también su sede, nosotros también. El colegio de ingenieros ha vivido momentos difíciles, porque lo poco que les quedaba ya creo que los malandros se llevaron el resto. O sea, han desvalijado muchas de las sedes. Y así, pues, sucesivamente. Es una lucha por demás que no solo tiene que ver con lo gremial, sino con el mantenimiento de las estructuras, que es muy caro. Pero cualquiera que esté en su casa en este momento y nos esté viendo, debe pensar en esa pared que se le ha deteriorado y no ha podido ni siquiera pintarla. Eso pasa con los gremios, que son prácticamente las casas de nosotros. En el caso de ustedes, el colegio de abogados. En el caso de nosotros, el colegio de periodistas. Pero hay que buscar la manera de encontrar entrada, de encontrar la forma de que el colegio pueda generar algo para empezar para sobrevivir. Y después, por supuesto, para mantenerse, porque el colegio se mantenía en aquellos tiempos, en aquellas épocas. En realidad, no sé qué pasó en eso de, ¿hubo algo legal que no permite que se cobre o que no sea obligatorio? Sí, en un momento determinado se eliminó la obligatoriedad de la recaudación. Y al dejar de ser obligatorio, sencillamente, bueno, la razón del abogado dijo, si no es obligatorio, no lo hago. Sí. Y eso trajo, consiguió, por supuesto, el deterioro, la caída, la ida en detrimento de la estructura física, porque un colegio que no tenga ingreso mal pudiera mantenerse. Si uno, una casa, básicamente, cuesta muchísimo realizar reparaciones y restauraciones, a una institución tan grande como es nuestra sede del colegio, gracias a Dios, bueno, un poco golpeada físicamente, pero sigue estando allí, bueno, la verdad que le ha costado mucho, pues el colegio básicamente cerró sus actividades desde el año 2008, y desde 2008 para acá, toda la crisis que tiene es básicamente porque el colegio ha estado cerrado. O sea, se han hecho actividades puntuales, en el 2019 restauramos la cancha bolas criollas, la reinauguramos, hemos tratado de hacer algunas reparaciones, pero reparaciones menores. No, básicamente, no le hemos podido realizar las reparaciones profundas que el colegio merita. El colegio tiene una filtración, hay que remover todo el manto asfáltico, porque cuando llueve, eso es espantoso, llueve más adentro que afuera, aparte de la fachada, todas las instalaciones, todo lo que es el área administrativa, todo eso, bueno, hay que hacer reparaciones mayor, ya no funciona únicamente comprar un cuñete de pintura y vamos a echarle pintura aquí, porque ya la situación del colegio es muchísimo mayor. No harían efecto pañitos calientes. No, 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 básicamente en este momento la pintura no resuelve el problema de la estructura física del colegio. Exacto. Y la, porque es una de las cosas que siempre dice uno, caramba, que me dejaron solo en la directiva, lo ha escuchado uno no solo de un gremio, de muchos gremios, la respuesta de los abogados, ¿cuál ha sido ante el trabajo de ustedes? Porque hay nuevas promociones, hay abogados, hay bastante acá. Sí, sí, claro, bueno, punto fijo, realmente lo que es la península Paraguaná, lo que compete el ámbito de nuestro colegio abogado aquí, que es Delegación Paraguaná, se puede decir que en Paraguaná están congregados más del 60% los abogados del Estado Falcón, y en el Estado Falcón estamos hablando algo como 7 mil, 7 mil 200, una masa de abogados amplia. Significativo. Pero el tema de Paraguaná es distinto porque Paraguaná, a diferencia del colegio principal, ha tenido una directiva que únicamente el único cargo ocupado es el del presidente, que es el doctor José Gregorio Valdés, el resto de cargos están vacantes, y al no existir ese acompañamiento de un equipo, bueno, también le ha costado mucho al doctor Valdés, pero como yo siempre lo he dicho en otras oportunidades, cuando me ha tocado hablar sobre el tema del colegio, el momento determinado en que él tenga que entregar su presidencia, su cargo, los abogados tendrán que hacer un juicio de valor sobre su gestión, sí o sí, porque básicamente nosotros somos una generación de relevo, yo tengo 10 años de graduada, y al poco o mucho trabajo que hemos venido realizando, de verdad que sí hemos sentido un acompañamiento, quizás de los abogados más jóvenes que ven en nuestras caras más frescas, se puedan sentir representados, esto no quiere decir que nosotros no valoramos o despreciamos el aporte de esto que yo siempre digo que son los abogados de élite, que todos mis respetos para ellos porque tienen 30 años de graduado, y ellos básicamente construyeron ese colegio que está allí, el cual nosotros tratamos de recuperar, porque con todos sus aportes y su trabajo y todo lo que se recaudaba, no desde su punto de vista y de su trabajo, ellos construyeron ese colegio, un colegio que básicamente ahora nosotros estamos tratando de recuperar y de restaurar. Interesante el planteamiento y más desde el punto de vista de renovación, que tiene que ver con la situación del país también, tiene que ver con el Estado de Derecho o no en nuestra Venezuela, y por supuesto que el trabajo de abogado, no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy descubriendo en este momento, es cada vez más difícil, ejercer en el país, porque hay ciertas cosas que te impiden, que te amarran, llegar pues a la aplicación de lo que es y tiene que ser la justicia en pleno. Me parece que los abogados tienen una tarea muy importante en lo que debe ser la Venezuela que debe venir en el futuro, la Venezuela que todos queremos. La Venezuela donde se apliquen las leyes, la Venezuela donde no sea difícil que un abogado plantee un caso y que se le dé hasta el justo propósito de las cosas. No sé si estaré soñando, no sé si estaré buscando un sueño, pero creo que todos debemos remar hacia allá, que es el caso de ustedes, están remando hacia rescatar su colegio de abogados y deberían irse sumando cada vez más abogados. Sí, sí, bueno, es una realidad, no podemos pensar en la justicia como una utopía, porque la justicia tiene que ser el valor principal. Claro, próximas actividades, cosas pendientes por hacer, recuerdo que el año pasado estuviste aquí, ¿verdad? Sí. No sé si era este o a principios de este año. Sí, el día del abogado. El día, sí, en junio, sí, es verdad. El tiempo entre la pandemia tiende pues uno a confundirse y le da también, ¿no? Por supuesto me van a decir ustedes. Pero hablaba de una actividad que se dio en el colegio de abogados. ¿Hay otras pendientes para finales de este año o para los próximos meses para organizarse y por lo menos hacer, qué sé yo, un encuentro de ustedes? Sí, básicamente en este momento estamos trabajando en esta campaña que mencionaba momentos antes, que es una campaña que va enfocada en la restauración de la estructura física. Esta campaña está dirigida a la recaudación de aportes por parte de los agremiados, bien sea aportes en dinero, sacos de cemento, materiales de construcción, bombillos. Pero es algo que, bueno, ya tenemos un presupuesto, necesitamos algo así como 5.500 dólares para poder reparar todo lo que es la estructura física, corregir el manto asfáltico, reparar el área del recibo de la administración. Tenemos básicamente ya un presupuesto, estamos trabajando en eso. El primer punto está enfocado en la campaña de recaudación, aportes, aportes de los abogados para tratar de empezar a restaurar lo físico. Adicionalmente, hemos conversado con los directivos del colegio principal para hacer una jornada de actualización e inscripción para la península Paraguaná. Es decir, vamos a trabajar en una jornada simultánea con inscripciones al colegio principal y adicionalmente a esto una incorporación a la delegación, porque existe una realidad de que la delegación tiene muchos años cerrada y como está cerrada la gente no está incorporada en la delegación. Para esto, básicamente, lo único en lo que los abogados deben estar es colegiados en el colegio principal, es decir, en el del estado Falcón, y en los próximos días, en cuanto ya tengamos el día específico para realizar la jornada, que va a ser una jornada simultánea con el colegio principal, y bueno, en esa jornada vamos a incorporar a los abogados. Dentro de este planteamiento está no solamente actualizar a quienes ya están incorporados, porque nosotros queremos saber dónde están los abogados. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, hemos tratado de abocarnos un poco más al sentido gremial, a estar pendiente de los obituarios, de que los abogados sientan que de alguna forma u otra el abogado en su colegio está allí para ellos, con lo poco que podemos. Pero bueno, este tema de actualización va dirigido a quienes están incorporados, hacemos un llamado a los abogados que tengan el sentido gremialista, que se incorporen a la delegación. Tenemos algunos proyectos, bueno, de no solamente incorporarlos, sino también carnetizar. La delegación, bueno, por el tema de estar acá, nosotros, no ha existido nunca una carnetización, y es un proyecto que tenemos dentro de nuestras propuestas, carnetizar, y además con este tema de la incorporación, por supuesto que buscamos algo mayor, que además recaudar dinero. Diría, una pregunta que te quiero hacer. Desde el punto de vista legal, ¿por qué esa dependencia así con la delegación de Coro? ¿No hay una autonomía? Me sigo poniendo como ejemplo porque el caso, el CNP Paraguaná con el CNP Falcón, pero somos autónomos en la toma de decisiones. Por supuesto nos reunimos y tratamos siempre de unir los criterios, pero veo que, me hablaste de inscripción en el colegio principal para ejercer acá, ¿no debía ser obligatorio en el de aquí? Algo así. Bueno, lo que pasa es que la ley de abogados es muy clara. Para que lo entendamos los que estamos fuera del colegio de abogados, ¿no? Sí, el tema, bueno, ahí hay varias posturas. El tema principal es que... Pero lo legal es eso que está pasando. Sí, la ley de abogados es clara que por un estado solamente puede existir un colegio. Básicamente el resto son delegaciones. Esto no quiere decir que el colegio de abogados o delegación Paraguaná esté supeditado a las actividades del colegio del estado Falcón. No, pero por ser delegación, evidentemente que para poder incorporarse acá hay que estar colegiado en el estado Falcón. Porque es un tema legal. La ley de abogados dice que es uno por estado. O sea, el del estado Falcón y el resto que pueden existir son delegaciones. Esto de acuerdo a la densidad poblacional de abogados que puede existir para que legalmente pueda constituirse una delegación. Como es el caso Paraguaná, que agrupa la mayor cantidad de abogados de todo el estado Falcón. Y aún así lo principal, el colegio, está en coro, ¿no? Sí, el colegio principal está en coro y básicamente todo lo que son las inscripciones e incorporaciones se maneja por allá. Pero, por supuesto, Paraguaná es un colegio autónomo, no tiene dependencia económica con el colegio principal. Bueno, ojalá fuera el caso, pero no sucede así en la día real. Pero, por supuesto, que nosotros como lo que queremos es trabajar en la restauración, en la recuperación del colegio, nos mantenemos en comunicación con la directiva del colegio regional en aras de que podamos trabajar de manera conjunta en razón de lo que todos queremos, que es la recuperación del colegio. Sí, lo que pasa es que, como paraguanero, yo siento cierta cosita así cuando esa no hay esa... Ya tú me lo explicaste, por cuestiones legales, eso está dentro de los parámetros. Y disculpen que insista en el tema, pero si tenemos más abogados en Paraguaná, ¿se supone que puede llegar un momento en que esto sea completamente que nos dependamos así de la ciudad de Corvo? No, es que no es un tema de dependencia. La delegación es autónoma, desde el punto de vista institucional no tiene mayor afinidad con el colegio principal porque sus agremiados están acá, el colegio puede tomar sus propias decisiones, el colegio maneja sus recursos, pero básicamente por el tema legal, para estar incorporado acá hay que estar incorporado en el colegio principal, por ser esto una delegación, desde el punto de vista jurídico. No, yo te lo entendí perfectamente, pero digo es que si en un futuro, por el número de abogados, vamos a suponer que en Corvo haya 2.000 abogados y en Punto Fijo haya 10.000, por eso me refería. Sí, no, pero desde el punto de vista legal seguimos siendo delegación, por el tema, bueno, habría que reformar la ley de abogados. Vamos hacia eso, a reformar la ley de abogados. Dilia, gracias por haber estado con nosotros acá en Desayuno de Noticias. Si se me escapó algo y tú lo quieras decir, allí tienen pues esta cámara para que lo digas. Sí, bueno, básicamente lo que queremos desde el equipo de trabajo, que por supuesto que yo conformo, queremos hacer una invitación en que en los próximos días los abogados se sumen a la campaña de restauración, que busca es conseguir aportes por parte de sus agremiados, que se aboquen además a esta jornada que vamos a hacer de actualización, incorporación a la delegación paraguanada. Buscamos conseguir recursos, tenemos algunos planteamientos de, por supuesto, promover la recaudación nuevamente. Todo esto en aras de que el colegio pueda administrar sus propios recursos y podamos hacer los grandes cambios o pequeños cambios o cualquier cantidad de cambios, pero los cambios que definitivamente nuestra delegación necesita. Entonces la invitación es a que los abogados sientan el colegio de ellos, a que nos acompañen en las actividades y nos ayuden en esta campaña, que únicamente no es la campaña de Dilia Delgado, ni Dismenia Arria, ni ninguno de los muchachos que nos acompañan en este equipo, es la campaña por el rescate del Colegio Abogado, Delegación Paraguana. Gracias por haber venido. Gracias a ti por el espacio. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. Nos vamos, pero ya está con nosotros Martí, Hurtado y Pimentel para el comentario deportivo. Aaron Judd, que casi mide dos metros, se ve cada vez más grande en esa búsqueda del MVP, porque está cerquita, solamente, y ayer lo analizábamos en el programa de radio Martí, solamente le ha sido un poquito esquivo y no tanto. Si el hombre se concentra, puede obtener el título de bateo, que sería lo que le faltaría para la triple corona. Y yo creo que allí sí es verdad que el MVP estaría muy cerca o en sus manos. Otani tiene su mérito, sobrados méritos, los de Otani, pero Aaron Judd no se queda atrás. Martí, Hurtado, buenos días. Buenos días, Epifanio. Un gusto, un placer compartir contigo este enlace. Saludos a tu invitada, abogada Dilia, bien y además bella e inteligente, como siempre. Sí, efectivamente empezamos por ahí. Aaron Judd bateó a Antiel el 58, el 59, y es líder, carrera empujada, es líder en los honrones y está peleando el liderato de bateo. ¿A un punto? A un punto, a un punto. Por cierto, ayer no jugó ni Sander Boggers, ni jugó Aaron Judd, tenían días de descanso, pero sí jugó el venezolano Luis Array, bateó 3-1 y mantiene ese 317 todavía, todavía. Pero, ¿qué va a pasar por estos días? De ser, del ganar el liderato de bateo, que los está peleando, y ya tiene asegurado la carrera empujada, el de honrones, sería entonces el triple coronado, como nuestro gran Miguelito Cabrera, y nadie, absolutamente nadie, le discutiría el MVP, sería el jugador más valioso, Aaron Judd. Así que, esa es la situación, y bueno, vamos a ver qué pasa, en estos días van a estar muy emocionantes, entre esos 3 jugadores, Sander Boggers, el venezolano Luis Array, y el fenomenal Aaron Judd. El juez. El juez. Creo que Judd traduce, doctora, si mi inglés no es tan malo, traduce juez, el apellido de ese bárbaro, del lago. Que, por cierto, tiene una historia bien interesante. Sí, es interesante que un juez. Lo abandonaron los padres. Los padres. Fue adoptado. Adoptado, después, y ahí está. Sí, sí. Y además, sentimentalmente, también, el año pasado, recuerda, que se casó con su novia de toda la vida. ¿Verdad? Y es difícil, por estos días, ser fiel. No sé. Y se casó con su novia de toda la vida, y tú sabes que Aaron Judd mide casi 2 metros, y su novia, creo que como 1,63. más o menos. Entonces, se veían en la boda, el año pasado, de verdad, y bueno, radiante de amor, y expresaban las declaraciones que daban, bueno, que su novia, desde que estaban en el bachillerato, imagínense ustedes. Todo lo que digas, puede ser utilizado en tu contra. Sí. Bueno, depende si están grabando este programa. Martín, o sea, el tuve. El 32, ¿no? Qué bueno. Sí, y el tuve. Y clasifican los astros de su división, además, ¿no? Quearon campeones. Sí, su división. Ajá, y por cierto, es el número 25 comenzando... Juegos. Juegos. Oye, un récord bien interesante. impresionante. De altuve. Sí. Que vamos a ver si ya por fin lo dejan quieto con aquello de las señas y todo lo demás. Él no habló. Los pelotazos que le dieron. Él no habló con, como hacemos los restos de los mortales, con la lengua, habló con el bate. Sí. Y en Yankee Stadium lo ha hecho muchas veces. Cada vez que hacían un comentario, él lo remataba con un excelente batazo. Sobre todo cuando jugaba con los Yankees en Nueva York. Sí, lo hizo más de una vez. Como debe ser. Claro que sí. Martí. Ah, ok, sabes que se va a operar de la mano Canelo. ¿Ganó? Ganó Canelo, sí, quedó un poco... Pero tuvo una fractura, no sé si en la derecha o la izquierda, no recuerdo. Reveló que esa fractura le apareció en el combate anterior. Sí. Lo que indica, que sintió molestia en este combate. Sí. Imagínate si peleó, le ha acionado Canelo. Vamos a estar con usted en forma, 100%. Es que es de los... Y yo creo que no sé si ya tendrá la oportunidad de seguir avanzando en otras divisiones, ¿no? Yo creo que ya, desde mi pesado, hasta ahí ya. Hasta ahí ya está bueno ya. Sí, porque desde mi pesado tiene que ir a pesado y en pesado... Imagínate, no. Claro. Ahí sí creo que tendría muchas dificultades. Sí, señor. ¿Tu invitado de hoy? Hoy vamos a estar conversando con una amiga de muchos años, una cantante y actriz, María Jiménez. María Jiménez, en un documental, un micro, que realizaron acá en Punto Fijo, que está siendo exhibido en buenas partes del mundo, ganó premio de mejor actriz en Nigeria, África. Es nuestra invitada. Somos compañeros de teatro de hace más de 50 años. Sí. Somos compañeros de teatro. Ella es actriz, es cantante y una excelente, mejor persona todavía. Así que vamos a estar conversando con ella y un grupo de amigos. Los dos comenzaron muy jóvenes. Muy jóvenes. No se pierdan a plomo limpio, que como siempre va... Tengo que hablar con ella antes, previamente, porque hay unos puntos que con ella que tienen que estar censuradas. Tiene unos chistes que no son actos para este horario. de disfrutarlo. Así que pendiente, Kelly con el pitico. No se pierdan a plomo limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.